Atendeme Fer, atendeme Otra vez el contestador Otra vez el contestador Otra vez el contestador Uy, ¿qué pasa? ¿Estamos nerviosos? Ya que estás tan caliente, ¿por qué no me preparas un tostadito, por favor? No, siempre soplaron Amor, me encantaría vivir Eternamente en un paraíso como este con vos Yo creo que con mi dinero El mundo no tiene frontera, Fer ¿Y con Fran? ¿Qué hago? Y con Fran, y con Fran, pobre chico Es un pobre, pobre cornudo, amor No sé, le puedo comprar una Una panadería Tienes razón para que le prepare tostadito a Benjamín Ay, parece que te cortaste ¡Te cortaste! Ay, mi amor, sangre ¡Ay, mi amor, sangre! ¡Horror! ¡Vis, chico! ¡Se cortó! ¿Qué hacer? Se va a morir, ¿no? Ay, vos también estás Amaré ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah!